¿Por qué no le hizo caso? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Tres días duró en el pez y el pez nadó y nadó Y en una orilla cercana allí lo vomitó Y en una orilla cercana allí lo vomitó Tres días duró en el pez y el pez nadó